A la vista del gráfico diario del futuro del Eurostoxx 50, podemos ver cómo los mínimos de la sesión de este martes coinciden al TIC con la base del canal bajista, en teoría potencial zona de soporte, que comenzó a construir desde principios del mes de diciembre. Ni mucho menos, queremos decir con esto, que se ha terminado la corrección en las bolsas. De hecho, queda mucha tela por cortar todavía, antes de planteárselo siquiera. Pero sí es cierto que la esterna sobreventa, unido a que el precio cotice en niveles de soporte deja las puertas abiertas a que podamos asistir a un importante rebote sin que para ello la tendencia de corto o medio plazo deje de ser impecablemente bajista.